Hola, Dios les bendiga. Bienvenido otra vez más a Tiempo de Visitación. Hoy quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia. Si tienen su Biblia, yo les invito a que hablen su Biblia a Salmos 121. Se lee el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice, Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y su coro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Amén. Yo creo que este versículo es un versículo muy poderoso, especialmente ahorita. En los versículos que están pasando en todo el mundo. Creo que es un versículo muy importante y algo que tenemos que recordar, que es que Dios siempre nos está protegiendo. En este versículo habla de cómo Dios nos protege y que Él siempre hace nuestro refugio. Tenemos que cuidar en cualquier momento. Creo que eso es algo que tenemos que recordar y pensar ahorita y no tener miedo y solo confiar en Dios. Con eso les invito a que entremos en un momento de oración. Donde quiera que estén, si estén, en su casa, en el trabajo, en su carro, o donde quiera que estén. Donde sea que estén, necesito a que tomen ese momento para orar. Creo que es algo muy importante que tenemos que hacer ahorita. Que estén, precisamente, con todo esto. O sea, no está muy mal, pero yo sé que Dios tiene propósito para esto. Y que no va a cuidar y que todo va a salir. Amén. Vamos a tomar ese momento y orar. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque tú me has dado a mí y me pido más de día. Y gracias porque yo sé que aunque yo no pueda ver, aunque nosotros no podemos ver, y todo se ve muy mal, yo sé que tú estás hablando, Señor. Yo sé que tú nos vas a sanar, Señor. Tú vas a sanar nuestra tierra. Dios, Señor, a los enfermos, amén. Y pido, Señor, que los cura, Señor. Que los cura, Señor, proteja, Señor, y fortalezca su corazón, Señor, todo lo que han sufrido por este virus, Señor. Dios, Señor, que los fortale, Señor, que ellos sienten la presencia, Señor, y los cura, Señor. También te pido, Señor, por la vida, hermano Eric. Dios, Señor, que los proteja, Señor, y que los sanos, Señor, y proteja, Señor, y que los que le falle, Señor. También te pido, Señor, por su familia, por su hija, Abby, Señor. Dios, Señor, que fortalezca su corazón, Señor, y proteja la hermana, que los falle, Señor. También te pido, Señor, por su hija, San. Cuidado, Señor, y también te pido, Señor, por su esposa. Por favor, Señor, cuida a su familia, Señor, y sana el monedario. Por favor, Señor. También te pido, Señor, por su hija, San. También te pido, Señor, que sales a todos los que están enfermos, tu ciudad, Señor. También te pido, Señor, por este país, Señor, en general, y por todos los países del mundo, Señor. Por favor, Señor, nos suplico, Señor, por misericordia por nosotros, Señor. Por favor, sana nuestro tierra. Sana nuestro tierra, Señor. Gracias. Dios, te quiero dar gracias este día, Señor, porque yo sé que tú estás hablando. Yo sé que todo esto es una prueba, Señor. Yo sé que tú estás haciendo cosas muy grandes, Señor, y algo maravilloso. Gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que tú desde ya estás amando. Yo sé que tú te acercas maravillosas. Gracias, Señor. Gracias por tomar este tiempo. Por todo lo que están viendo, escuchando, de mi cara que estén. Gracias por tomar este tiempo y orar conmigo. Y... Sí. Yo les invito. Les invito a que entramos en un momento de adoración, que levantemos nuestras voces y que declaremos que Él es el único y verdadero Dios. Te oramos, Señor. Te oramos, Señor, Conocerte Cada día más a ti Estar en tu presencia y adorar Reciéndonos tu gloria Deseamos ir mucho más a ti Teremos tu presencia, Jesús Que estás centrado en el tronco Para que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Queremos tu presencia, Jesús Música 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 Música